Se preparan para hacer frente a una lucha común, la diabetes. Son pacientes, familiares y profesionales de la sanidad que participan en la prueba Correr Juntos por la Diabetes. Este año hemos comenzado a correr toda la familia y esta es mi primera carrera, la verdad. Mi marido corre más veces, en varias ocasiones, pero esta como era pequeñita, pues me atrevía a correr. Y es que el deporte es fundamental en la prevención y el control de esta patología. Hay un factor hereditario que no podemos modificar, pero hábitos y estilo de vida son fundamentales para que realmente la diabetes esté bien controlada e incluso para que en muchísimos casos no aparezca. Y en la labor de formar y controlar a los pacientes en el autocontrol de la diabetes se encuentra la enfermería. La mayoría de mi familia es diabética, por desgracia, mi hermano, mi padre y parte de la familia de mi padre. Lo que intentamos hacer es que aprendan unos hábitos saludables, tanto alimentarios como de forma física. Lo principal es eso. ¡Vamos, uno, adelante! Una carrera contra la diabetes que, en este caso, a pesar de no ser competitiva, ha ganado David Rodríguez. ¡Atención porque le pusimos a ganar 228! El circuito es espectacular para correr, así que el año que viene hay que estar aquí. Yo desde luego estaré y os animo a todos a que el año que viene estéis aquí conmigo. 350 inscritos, todos siguiendo un mismo camino. ¿Cuántos habéis corrido por la diabetes? 50 metros por lo menos, él. Para los diabéticos es muy importante que hagan un equilibrio con la dieta y el ejercicio. Mi madre es diabética, mi hermana lo es y hemos venido por la causa. Sin duda, la lucha contra la diabetes es una carrera de fondo que ganaremos todos si evitamos que los factores de riesgo sigan aumentando en la sociedad.